En la sociedad, demostraremos que los hombres se excitan con las mujeres lesbianas, mientras que a ellas, los gays, no les despiertan nada. Ah, ¿no? Y en deportes, queremos probar que los jugadores de River son más habilidosos que los de Boca. Vamos a ver, eh. Vamos a ver. Por los resultados hasta ahora no. ¿Qué tiene que decir? Absolutamente. Absolutamente que las lesbianas son lo del fútbol. Que son más habilidosos los jugadores de River. Ah, es verdad. Es lo que dice. Bueno, cambió el gabinete, Pérez. Sí, ahora, en este interín que estuvimos presentando la nota, no me dice. No, 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 no. No, por ejemplo, el celular. No, 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 no. Por ahora es que yo sepa, está todo más o menos igual que... Sigue Cabalo. Ah, bueno. Sigue Cabalo. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas...? No, tanto no le puedo decir porque tiene alguna sugerencia que hacer. ¿Yo? Podría usted formar parte del gabinete, ¿por qué no? No, yo en política nada. ¿Cómo voy a estar en política yo? Yo no soy un tipo que me haya preparado para la política. Aparte, soy bastante vago. Sí. Y es más, cualquier lío que hubiera enseguida renunciaría. Es ideal, Pérez, no lo llamaron. Vamos a ver el tape. Fin de una jornada con paro nacional. A partir de ahora, les contaremos la crónica de una muerte anunciada, la de la Alianza. Pero queda bien claro que no hay ningún proyecto ni perspectiva de cambiar el ministro de Economía ni la incorporación del doctor Cabalo. Yo no tengo ningún interés de ocupar ningún cargo designado por este gobierno. Doctor Domingo Felipe Cabalo. Durá y por Dios, por la patria y estos santos evangelios. Este cabalo expulsó a su candidata por defender la dictadura. Este cabalo defendió y trabajó para la dictadura. Desempeñar con lealtad y patriotismo. Este cabalo desconoce a Menem. Este cabalo fue ministro de Menem y trabajó para la reelección de Menem. ¿Se rompe la alianza, Darío? No, vamos a hacer todo para que no se rompen. Más que nunca ahora van a construir nuevas escuelas. Vamos a trabajar para sacar a la Argentina de adelante. ¿Y cómo se trabaja? Con López Murphy, con Cabalo, tantos que lo estuvieron combatiendo y ahora trabajan juntos, Darío. Listo, listo. ¿Eh? Chau. Este cabalo promete bajar los impuestos. Este cabalo aumentó el IVA del 15 al 21%. Encargo de ministro de Economía para el que habéis sido nombrado. Te podemos acompañar, Darío, hasta la casa. Así llegamos a una entrada triunfal. La gente está en la calle vivándolos. Pogamos un poquito de seriedad. Eso es lo que estamos pidiendo los argentinos, Darío. Un poco de seriedad. En serio. Darío, en serio, ¿estás contento con la llegada de Cabalo? Este cabalo se juntó con Vélez, el ex ministro de Menem. Este cabalo traicionó a Vélez. Cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina. Este cabalo es el mismo que este. Basta, cabalo. Basta. Cabalo fue candidato a presidente. Y no ganó. Doctor, al final van a seguir como dijo Menem, ¿no? Van a seguir el modelo de Menem. Ya habrán visto la declaración. El modelo de la exclusión, de las privatizaciones, Raúl. Pero no, ¿qué disparate es ese? Es el mismo ministro, Raúl. ¿Apoyan de alguna manera el sigan Menem Menem? No, no, no. De ninguna manera. No, de ninguna manera. Digo, va a seguir el modelo de exclusión, de privatizaciones, de desigualdad. No, no. Decid lo que hicieres, Dios y la nación. Elegimos un jefe de gobierno que conoce a fondo la ciudad o uno que no la quiere ni la querrá. Porque nunca la quiso como ministro. A un incapaz como Ibarra. A un impotente como Ibarra. Yo creo que llevar adelante una política que es la que nosotros rechazamos es entrar en una contradicción flagrante respecto a lo que nosotros prometimos y a nuestra coherencia. Por eso es, yo personalmente salí de este gobierno. Y decirles que deseo lo mejor para nuestro... Lo mejor para nuestro país. Hay que aliviar al pibe del estornudo Hay que curarle el resfrío como a ninguno Porque no encuentra remedio para su mal No hay ningún producto que se lo pueda sacar Hay que aliviar al pibe del estornudo ¿Se da cuenta de que todo el mundo se queja hermano? Me da mucho miedo. Dicen que no hay laburo. Me da mucho miedo. Me laburo con todos cabalos. Yo no iba a decir que traigan una comida nos va a caer todo mal. ¿Cómo no va a caer mal? Es que él laburó, laburó para todos cabalos y se queja. Ya por eso pareció como un exorcista le da la vuelta a la cabeza le da vuelta a la cabeza Está conseguido. Qué bárbaro. Le agarró hombro. Le agarró hombro. Le agarró.